Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos a un episodio más de Mi Gusto es Conducir. A mí me dicen Gonzalo Magaña. Hoy vamos a revisar de cabo a rabo el Mazda 2 para ver si realmente es tan bueno como sus dueños dicen o en realidad es un coche pretencioso que se queda corto, nos queda de ver y le hace falta con qué. Todo eso y más lo vamos a descubrir el día de hoy. Sin más ni más, vamos a checarlo. ¿Es el Mazda 2 un coche perfecto? No, no lo es. Hay varias cosas que me gustaría que fueran diferentes. Pero antes de comentarte lo que me gustaría que fuera distinto de este Mazda 2, vamos a entender los hechos y la información básica del vehículo para que así tengas la información completa y no solamente hagas un análisis basado en elucubraciones. Específicamente este Mazda 2 que conducimos el día de hoy en el programa es el Mazda 2 eTuring. Es la versión intermedia del Mazda 2. Ya cuenta con 6 bolsas de aire, 2 frontales, 2 laterales, 2 de cortina, centro de infoentretenimiento, Android Auto, Apple CarPlay, conectividad Bluetooth, características de seguridad activa como control de tracción, para evitar derrapes, control de estabilidad, para evitar volcaduras, distribución electrónica de frenado, para que el coche pues frene más derechito, dirección electro asistida, suspensión independiente en la parte delantera, con barra estabilizadora, así como suspensión de eje torsional en la parte de atrás. Cuenta con sistema de frenado antibloqueo ABS y asistente de frenado de emergencia, lo cual si presionas el pedal de freno de súbito, como ahí en ese momento, te causa el famosísimo Saludo japonés, porque la computadora del coche detecta esa presión súbita de frenado como un evento inesperado y manda mayor fuerza a los frenos para detenerte más rápido, porque está científicamente comprobado que la mayoría de personas en accidentes o colisiones no presionó el pedal de freno tan fuerte como pudieron haberlo presionado para detenerse en la distancia más corta posible, entonces es una cosa buena de tener. Hay dos cosas que sí hacen a Mazda en general y a este Mazda 2 también diferenciarse de otras marcas. La primera de estas cosas tiene que ver con las sensaciones de conducción. Mazda es una marca que antes iba más orientada a las personas 100% entusiastas de la conducción, ahora va orientada a 50% a los entusiastas de conducción y 50% a la gente que busca un coche que se sienta de mejor calidad y no tan generalista, pero que no cueste lo que cueste una marca premium. El debate de si Mazda es marca premium o no es un debate que tenemos que tener en otro video. Por ahora sí puedo adelantarles que un Mazda, sobre todo en sus versiones intermedias y equipadas de sus coches, es de lo más premium que te vas a encontrar en sus rangos de precios. De lo más premium. Y otra cosa es que, por ejemplo, este Mazda 2 se siente más estable y con más aplomo que un Kia Rio o que un Nissan Versa, por ejemplo, 160 kilómetros por hora, todo el aplomo del mundo, la transmisión hace el cambio, mucha estabilidad, mucho control, 170 kilómetros por hora llegamos y se siente muy, pero muy bien. Aunque en otros videos y en otras ocasiones me ha tocado elogiar mucho la estabilidad y el aplomo que tiene, no Mazda, sino Volkswagen en sus vehículos, sí tengo que reconocer que a alta velocidad, en el mismo rango de precios, Mazda se siente todavía con un poquito más de estabilidad, un poco más de aplomo y sobre todo mucho más control en el volante, en el timón. Otro detalle que es muy padre de Mazda y está presente en casi todos, si no es que todos sus vehículos, aún en este que es su subcompacto de entrada o su supermini de entrada, es que el pedal del acelerador está pegado al piso, como Dios manda que sean los pedales de acelerador. Si eres una persona de la vieja escuela, como yo comprenderé, o eres una persona más joven que le gustan las sensaciones de conducción emocionantes, ese pedal de acelerador ahí es la cosa más cómoda y exquisita que jamás ha acariciado la planta de tu pie derecho. Así que si buscas ese erotismo y ese fetiche es lo tuyo, definitivamente esta es la marca que te lo da con ese pedal. Dicho sea paso, la mayoría de otras marcas no pone ese tipo de pedales de acelerador con articulación en el piso, los pone colgados de arriba y simplemente no se siente igual, mi gente. Pero ¿cómo es por dentro? Te estarás preguntando el Mazda 2. Mazda se ha sabido que cogea a veces de la cuestión en los espacios interiores, no son los coches más amplios, sobre todo para la parte de atrás. Esto sí tenemos que decirlo. Yo mido un metro con 76 centímetros. El asiento de conductor tiene ajuste de altura. Me queda todo este espacio arriba de mi pelona. Gente más alta va a caber aquí, gente de 1.80, 1.90, tal vez un poco más. Pero si va una persona de 1.90, 1.95 en el asiento de adelante, es posible que las rodillas de la gente de atrás vayan cerca del respaldo del asiento, sobre todo si el respaldo está bastante inclinado. Eso no sucede con personas de mi tamaño, pero con personas más altas pudiera llegar a ser un tema. Un detalle de este Mazda 2 que le gusta mucho a sus dueños es la cuestión del diseño interior. Hay dos pantallas digitales a los costados del velocímetro y un velocímetro central bastante grande, circular, con aguja de tipo análogo, pero que tiene funcionalidad digital. Lo otro que les gusta del diseño es la pantalla y la cuestión del infoentretenimiento, porque esta pantalla de 7 pulgadas volada que ha traído Mazda en el Mazda 2 desde hace ya un tiempo, es una pantalla que muchas personas la perciben como que se ve muy bonita, con un diseño perfectamente bien integrado, pero que desde la perspectiva del conductor no es una pantalla que se encuentre por encima de la línea inferior visual del parabrisas, así que nunca realmente se entromete en tu campo visual. De hecho, se entrometen más las cámaras que tengo que poner para este video. Otro detalle de elegancia o de lenguaje de diseño sofisticado de la marca son las ventilas de aire acondicionado circulares tipo turbina, como un tema de diseño que son contrapunteadas por una única ventila longitudinal para la parte central del copiloto. E incluso hay una línea con acabado negro piano microtexturizado para todo el tablero, lo cual se suma a la sensación general de elegancia que tiene el vehículo. El encendido en este Mazda 2 también es con un solo botón, la llave es presencial, me gusta que es una llave delgadita, e incluso la palanca de velocidad también viene recortada en comparación con otras marcas, para darte una sensación más deportiva en el vehículo. Esta palanca más corta te permite un recorrido más corto. Por si todo eso fuera poco, aquí abajo hay un joystick. Esta perilla la puedes mover hacia los lados tipo joystick y la puedes girar también o presionar en el centro como botón y tiene funcionalidades múltiples para navegar los menús del centro de infoentretenimiento y de la pantalla central, de tal modo que no tienes que estar estirando tu mano para ningún lado. Hay un atajo para home, para música y para navegación, favoritos, retroceso, encendido de audio, volumen y este tipo de cosas. Pero seguramente la pregunta que te estás haciendo en este momento es, Gonzalo, ¿por qué comprar un Mazda 2 cuando por ese precio hay otros coches? Como el Kia Rio, o el nuevo Nissan Versa, o el Chevrolet Onix en alguna de sus versiones, tope, o el mismísimo Toyota Yaris, o tal vez el Honda Fit o el Honda City. ¿Es el Mazda 2 un mejor coche que cualquier otro subcompacto? Eso depende de cada quien, porque lo mejor o peor absoluto no existe. Lo que sí te puedo decir es que las personas que se llevan un Mazda 2, se lo llevan por las sensaciones de conducción y por su diseño sexy, estilizado, por esas luces LED, por esa fascia estilizada, por esas líneas onduladas en la carrocería, que le dan esta sensación o esta impresión de ser un vehículo ágil, pero hermoso, pero sexy es la palabra que siempre uso para describir a Mazda, porque a mí siempre me parece que así se ven las curvas de sus coches. Lo mejor de todo es que en esta época de multigéneros, tú le puedes poner el género que tú quieras a tu Mazda 2. ¡Qué mejor que eso! Y sí hay algunas cosas que me gustaría que fueran distintos. Lo primero que me gustaría que fuera distinto es que en esta versión segunda o versión intermedia tuviera control de velocidad crucero. Para mí, que salgo mucho a carretera, el control de velocidad crucero es indispensable. Otra cosa que me gustaría ver en este Mazda 2 es puertos USB para la segunda fila de asientos, porque aquí hay un par, literal dos puertos USB, con conectividad de Android Auto y Apple CarPlay, además una ranura para las tarjetas USB, para la navegación y esas cosas, así como un tomacorriente de 12 voltios. Pero en caso de viajar con humanos que tienen una adicción a sus teléfonos celulares o dispositivos móviles, las personas que vayan atrás no van a estar satisfechas y sería bonito que tuviera por lo menos uno o idealmente dos puertitos ahí atrás. ¿Cuánto cuesta este Mazda 2 para que yo realmente sepa si vale la pena uno de estos o mejor me compro otro coche de otra marca? Lo primero que tienes que saber es que te lo puedes llevar desde el 10% de enganche financiado hasta 72 meses o 6 años lo que pase primero. Guiño, guiño. Y ese 10% de enganche sí depende de tu comprobación de ingresos y de tu historial crediticio. Pero para eso tienes que ir a tu agencia Mazda más cercana y si estás en Mazatlán, Sinaloa, les vamos a hacer el comercial para ver si ya nos prestan coches en lugar de tener que pedir carros prestados a mis amistades como estoy haciendo con este Mazda 2. En fin, visiten la agencia Mazda de Mazatlán, que ya hay agencia completa con taller de servicio y todo lo que necesita una agencia Mazda para existir completamente. Pueden preguntar por mi brother Christian o por mi sister Spady para que cualquiera de los dos los atienda como se merecen porque son compas míos. Y pues sí, sí les hago un paro recomendándole gente porque esa es la clase de compa que soy. Espero Mazda que se ponga en la de Pueblo un día para volver a hacer videos con sus autos. En fin, de vuelta al Mazda 2. ¿Cuántos caballos de fuerza y cuánto torque tiene? ¿Cómo se compara con otros vehículos? Este es un motor 1.5, naturalmente aspirado, entrega 109 caballos de fuerza y 104 libras-pie de torque. Esta transmisión de este coche está diseñada para hacer lo contrario en las sensaciones de una continuamente variable. Mientras que una CVT de Kia, de Honda o de Toyota tiene una aceleración súper suave, súper gradual y no hay sensaciones emocionantes tan fuertes, en este Mazda 2 la transmisión se revoluciona, hace los cambios, sientes el jalón y es emocionante. Si tú eres una persona que no te importa la sensación de manejo, Mazda no es para ti. Pero si tú eres una persona que te importan las sensaciones de manejo y estás buscando un vehículo subcompacto, así como mi tío Charles en su momento lo hizo, entonces este Mazda 2 es el coche indicado para ti. Creo que lo único que nos hace falta saber es su precio y su tiempo de aceleración 0 a 100, así que vamos a checarlo. Modo Sport, 3, 2, 1, aceleración. Ahí perdimos como una fracción de segundo, un segundo en ese derrape controlado, entró el control de tracción luego, luego, pero es bonito escuchar que el coche derrapa aunque sea tantito, que hay un poquito de spin en la rueda a la hora de salir, ya pasamos los 100 kilómetros por hora. Es un coche muy entretenido y muy emocionante de conducir, que da mucho gusto tenerlo en tu vida. Y eso es lo que Mazda hace súper bien. Su precio en esta versión intermedia es de $333,900 pesos mexicanos, que son como $16,150 dólares al tipo de cambio del día de hoy. Pero te lo puedes llevar con el mismo motor, la misma emoción, la misma estabilidad y la misma seguridad por $303,900 pesos mexicanos, aproximadamente $15,000 dólares al tipo de cambio del día de hoy. En su versión base, en transmisión manual, como a mí me gusta. No está muy lejos de las ligas del Kia Rio o de las versiones del Nissan Versa, pero sí se siente muy diferente y se ve muy diferente que los demás coches de este segmento. A mí me dicen Gonzalo Magaña y mi gusto es conducir el Mazda 2. ¡Modo Sport! ¡Adiós!